Música Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón Lo peor no te puedo evitar en un instante desesperar Vuelve mi llanto a caer, abrazando hasta mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy Música Como si el viento adivinara de la nostalgia que me parla Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces de amor Música Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón Lo peor no te puedo evitar en un instante desesperar Vuelve mi llanto a caer, abrazando hasta mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy Música Como si el viento adivinara de la nostalgia que me parla Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces de amor Música 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 Música